Bueno, yo creo que una de las cosas importantes de la Universidad de La Sabana es la ética profesional. Las personas que salimos de acá del centro, salimos con una excelente formación. Tenemos una preparación y una responsabilidad muy grande para manejar los medios como tal. Y creo que eso se sustenta todavía ahora. Nosotros fuimos muy afortunados porque tuvimos excelentes periodistas, entre ellos, por ejemplo, Daniel Samper Pizano, que fue para nosotros, y creo que fue el único año que La Sabana contó con esa dicha de tener a Daniel Samper y nos dio una buena cátedra de investigación. Tuvimos profesores excelentes y realmente yo creo que hoy también la universidad se preocupa por tener un profesorado bien preparado para que quienes ejercen la profesión tengan la preparación suficiente para manejar el medio.